Enrique Serrera, adelante, senador. Senadoras, estimados senadores, hoy también tenemos nuevamente buenas noticias. Tenemos la gran oportunidad de poder recibir la noticia que el 31 de octubre próximo tendremos la meta cumplida de poder vacunar a todos los mexicanos y mexicanas al 100 por ciento mayores de 18 años, pero hoy tuvimos ya la noticia de que hay un plan, ya se aprobó vacunar un millón de dosis, un millón de vacunas a los niños y a los menores de 18 años. Esto es algo muy importante, se va a iniciar con un plan con criterio sanitario, con criterio médico de la ciencia médica, iniciar con los niños enfermos, vulnerables y hasta el día de hoy hemos recibido precisamente más de 110 millones de vacunas y se han aplicado 97 millones de ellas, por lo que seguimos con el ritmo de aplicar más de 500 mil vacunas diarias. Enhorabuena y este es un dato que nos debe llamar la atención y felicitamos a todo el gobierno federal. ¿Es cuánto? Pero ahorita va. Nadia Navarra.